Tenemos información en vivo junto a Jerjo Guevara. ¿Con quién se encuentra usted y cómo están los preparativos en el Comité Pro Santa Cruz rumbo a las elecciones del 6 de febrero? Buenas tardes, estamos en este momento nosotros en las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz para hablar con Diego Casteo, que es el gerente. Diego, con respecto ya a la convocatoria de las elecciones, ¿hasta cuándo tienen ya que presentar documentación o las candidaturas, las personas que quieran postular a estos tres cargos? Buenas tardes, querido Jerjo. Como lo mencionaba el día de ayer, conforme a nuestros estatutos orgánicos de la institución, fue publicada la convocatoria para asamblea ordinaria de elecciones, así como también las elecciones primarias. En tal sentido, los candidatos o las personas que quieran habilitarse, como ya sea para presidente, primer vicepresidente, segundo o director, tienen que ser propuestos por algún sector para que estén ellos oficialmente habilitados por la Junta Electoral. Aquellos que tienen cargos actuales y quieren postularse, ¿tienen que presentar alguna solicitud de la licencia? ¿Ya se ha presentado por parte de algunos? Exactamente, ese es un requisito de nuestro estatuto, tienen que presentar licencia al cargo que están ocupando. Hasta el momento, la única licencia que se ha presentado hace minutos fue la del ingeniero Fernando Larache, que es director por parte de las provincias. La Junta Electoral, ¿cada cuánto se está reuniendo y cómo se está recabando la información para ser candidatos? La Junta Electoral, el día de ayer oficialmente iniciaron sus actividades y todos los días ellos están reunidos, entonces ya para ir recibiendo información y documentación al respecto. Muchísimas gracias, entonces las palabras del gerente del Comité Pro Santa Cruz con respecto a este proceso eleccionario que se está viviendo ya hasta el 6 de febrero dentro de las instalaciones y dentro de esta institución que es el Comité Pro Santa Cruz.